Juan Díaz de la Torre Juan Díaz de la Torre Juan Díaz de la Torre El ahora expresidente del Sinte explicó a sus afiliados que cuando se vayan incorporando socios, como sucede en algunas de las secciones sindicales dueñas de centros de convenciones y hospitales, se tendrá la posibilidad de dar otro tipo de prestaciones económicas. Juan Díaz de la Torre 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 Juan Díaz de la Torre